Este domingo Andalucía ha bajado por quinto día consecutivo el número de hospitalizados por COVID, un total de 711 en toda la comunidad, 46 menos que en la jornada anterior. Los ingresados en la UCI también descienden hasta los 178, 5 menos que la víspera. La región sigue de lejos los picos registrados en la tercera ola, cuando el máximo de pacientes hospitalizados fue de 4.980. Este domingo la Consejería de Salud de la Junta no ha proporcionado datos de contagios y fallecidos. En cuanto a la vacunación, Andalucía cierra su mejor semana. Hasta el pasado viernes 4 de junio se habían administrado un total de 5.237.383 dosis. Esto supone el 93,9% de todas las dosis recibidas. La campaña de inmunización ha permitido tener a casi 2 millones de andaluces vacunados con la pauta completa, en concreto 1.924.290 personas. Con estas cifras, Andalucía registra el 22,7% de la población total con dos dosis. Las provincias que más dosis han administrado son Sevilla, con más de 1.200.000, y Málaga, a punto de alcanzar el millón de inyecciones inoculadas.